Este fin de semana se llevó a cabo el FestiMug, un festival absolutamente nuestro. En el galpón de la música durante dos días, muchísimas bandas de aquí en la ciudad de Rosario brillaron, se destacaron con toda su potencia, su energía musical, muchísima gente los dos días y largas y largas horas de melodías y de buena música. Vamos a ver un poco de todo lo que ocurrió en el FestiMug. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.